¡Suscríbete! 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 ¿Vamos a mirar a la casa? ¡Ay, no! ¡Estamos! Estamos en Galería del Pati Así, con todo cariño ¡A ver! ¡Puerto Madero! ¡Esto es Puerto Madero! Fue ya dos segundos, nada más, para tener una vista Ya lo filmé, pero ustedes están siempre mirando para otro lado ¡Suscríbete! ¡A tu boli! ¿De ahí? ¿Eso qué? ¡A tu boli! ¡Venimos de alguna parte donde vimos a Perny! Y ahora estamos viendo acá a los... ¡Ah! Me vení a la espalda ¡Hola! ¡Saluda! ¡Albara! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Saluda! ¡Mirá! ¡Está todo prendido! ¡Mirá! ¡Está todo prendido a la luz! ¡Ah! Falta un poquito ¡Mirá! 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 Ya está... Era muy parecido a vos Que decías que era actriz No, 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 no Fue maestra Bueno hola, acá estamos en... En... en las Vizcarras En... la casa Vizcarritas Las Vizcarritas Pasá a filmar, si querés Bueno... Se había filmado, me parece Pero con la cámara de mi hermana Aquí, eh... en la canción... Allá está el estudio Allá está el estudio Donde... se graba El lavadero ¿Qué hace Vizcito? ¿Cómo anda todo? ¿Ultra? ¿Extra? Bien... no te vas a masturbar con eso, ¿no? Ay... No quería que lo firme hasta que no sé qué Pero lo firmé igual Es que era yo ¡Vizcarras! ¡Vizcarras! Tocqueños Por ese concesor Lozó Tocqueños Subi-tube-tube-tube-tube-tube-tube Su, 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 suplica la... Su, su, suplica la, suplica la... ¿Primero de abril? ¿Qué? Uy, primero de abril, mira, te voy a filmar la... ¿Cómo se llama esto? Sí, se lo vio. ¿Se llama así? Pero no es la... La diosa esa del campo, ¿no? Esa. Es un cuadro de la ciudad No sé si es la ciudad de la mujer o de la mujer Es un cuadro de la mujer No sé, no me doy cuenta. ¿Estás filmando? Sí. Quiero saber qué vas a hacer con esta filmación después. Ah, entiendo. No, es el archivo todo esto, cuando filmo lo archivo. Sí. No, sabes que no uso mucho, no filmo mucho. El Mar del Plata filmé bastante, a Mirtha LeGrand me filmé. ¿Cómo sale un videoclip esto de...? Sale lindo, aparte le dice primero. Ahí dice... ¿Querés ver lo que filmé? Bueno... Ahí dice Andy Feigner, puede ser... A ver... Un Definer. Hace lo que quiera. Es tu videoclip, dale, movete. Para que salga en la calle. Hola, ¿qué tal? No te saqué cuando estabas moviendo. No me saqué cuando... No me saqué cuando... Jeje... No... Pero se escucha, ¿no? Claro. Ahí, te hago trucos. ¿Te hago trucos? Ah... Estos... Estos trucos es rato, ¿no? Estos están copiados. Tiene... Tiene distintas... En... En... No. En, ¿no? En... Es... En... Aranken... No, no me acuerdo cuál es el color No, no me acuerdo cuál es el color Vos tú se lo siguientes igual Me estoy tratando de sacarle, de ponerle trucos así pero no me acuerdo cómo era No, no me acuerdo No, no me acuerdo Tenía que ver el ojo y ativa la gama Porque... No... Ahí está No puedo, boludo, en los coros Es igual la voz La voz del coro Parece tu voz Quizás porque la pago en el ojo y después lo ve No, no te olvides Claro O sea... ¿Es el mismo que se hace coro? Ahí Sería voz distinta la voz Pero ahí era la voz, ¿eh? Cuando hace la voz de... Ahora está la voz acá Ahí voy yo ¿Es el fratilidad? Fuera de mi mundo Ah! Es el fratilidad Me estaba esperando a suplicar algo es el mismo poneme las amigas tuyas después de poner sus amigas con los corillos de tu cinto casi sin la alma ahí es el recuerdo ¿eh? ajá ahí es el recuerdo 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 hasta filmado y todo para la tele salgo sale una nota para el rayo está bien, para el derecho está bien, derecho de autor derecho de piso no ¿cuál es el recuerdo? no 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 Ah, no, no, no tienes problema Yo no tengo problema Esto no había filmado de respeto ¿Vos tenemos que asegurar? Es muy duro, ¿verdad? ¡Verdad! Me gustó Bien Gracias Te veo como 20 Te veo como 20 Bueno, espero que eso ha sido despagado Totalmente Eso ha sido casi, casi un placer sexual No, ¿sabes qué te va a hablar? No salgan las miguitas en el piso A ver ahora sí, ya está, te saqué un plano, agarro del escable, el vaso de agua es bonita, sí, desde la cámara ya tengo una muestrita ¿no? o no? el baño parece que es lindo vivir detrás de la cámara, ¿no? sí, es lindo, yo filmo siempre mira boludo, te filmo desde arriba filmo así una imagen como si fuera de una película, así en oblicua mira ahí saluda la cámara ah, no, mira pone algunas, tenéis series de locas, una cosa rara ah, tenés un pilosaurio ahí oye, estaba viendo eso y se cortó después estaba viendo el mundo perdido después volvió arriba atrás y hasta vos, ¿no? ¿qué haces, chabón? sí, todos me decían que tenía que tener el pelo así si no tenés esto, chabón, todo está lindo qué banda de pelotas las pelotas, no sé si es la pelota, ¿qué haces, chabón? ahí es eso, aquí es ahí está bueno los anteojos los anteojos Reblon no sé, se me ocurrió a ver, vosotras bien la escuja están filiando todo yo no soy muy, muy aficionado ¿qué haces, Calito Corto? yo soy muy aficionado a filmar bien filmo como sabe sí, ya sé, yo vivo a mí lo que me gusta de acá de tu balcón es la luz la luz, ahí, ¿te acuerdas? está apagado filmo para primera vez Hola Hola, te firmo en el altar Ya firmé todos los cambios, esto también es nuevo, los santitos Ay, me está tapando el santo Es ahí Los angelitos, mira que lindo Pero ahí está, ahora el saludito, a los saludos ya Hola Andá para afuera, andá para afuera Esperen arruinarlo Gracias a todos los cielos Gracias a todos los cielos Santa María, Madre Ahora para nosotros, que está ahora en la hora de nuestra muerte También Gracias a todos los cielos Gracias, Señor, contigo Santa María, Madre de la Iglesia Santa María, Madre de la Iglesia Ahora para nosotros, que está ahora en la hora de nuestra muerte Amén Gracias, Señor, María, Madre de la Iglesia Gracias, Señor, contigo La Iglesia, Madre de la Iglesia De Santa Nudas Mi Sagrado Corazón San Blas Caserino Amuncuraz Santa San Silvia San Jorge Yo San Blas de nuevo Santa Cecilia de nuevo Santa Lucía San Antonio Virgen de Magalupe San Casetano Y Santa Catalina Y me sacas una foto Para venir, mira, es así Vos tenés que apretar ese snapshot Ya está Este, este botón, ves Después filmo así Esto Me enfoca Y cuando está bien el segundo Mi sagrado Me saca Así Y que quedan unos segundos ahí No, pero ¿cómo? No sé, así Ahora reviste Hola 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 No, pero ¿salió? Toma de saber Ah, no, no sé Esto es Galil, esto es Santo Tomás De Aquino San Nicolás de Bari Santa Rita San Siciliano San Onofre Santa Catalina San Marco Julián Laura Vicuña Santa Clara de Cis Santa Brígida Santa Carmen San Pedro San Ignacio de Sala San Sebastián Pancho Sierra San Martín de Porres San Pantaleón La Virgen de Fátima La Virgen de Luján Sagrado por la Santa Jesús Santa Teresa de Jesús Tereja de Calcuta Virgen del Mirado de Salta La Virgen de Satanía San Casetano Cristo de Renca Santo Daniel de Tuovne San Jorge Virgen de Loreto San Roque Y Junta Correa San Antonio San San María Magdalena San Antonio San Blas San Cecilia San Valentín San Andrés María Rosario Augustito Phil Lourdes Bernardita Madre María Estela Mari San Señora de la Paciencia Ese no me acuerdo San José de Caratán Santa Ana Virgen María Rosanística Virgen Nueva Lupe San Hilarión Santa Lucía Ese es San Gabriel El Arcángel San José San Francisco de Asís San José de la Guarda Sagrado Corazón de María San Judas Tadeo San Juan Pablo II San Miguel San Rafael Arcángel Acto de la Fe de la Medaza Milagrosa Esa es la Virgen del Valle de Catamarca Santa Elena de la Cruz Santa Juana de Hércules del Padre Mario y el Padre Mario y el Padre Mario y ya tengo la Teresa de Salcudo Gracias.